Conforme avanzan los días, se van dando a conocer las estrategias de cada una de las fuerzas políticas y de las alianzas que se están conformando de cara a la elección del próximo año, del 2024. Sin embargo, ayer llamó la atención, porque se filtró, es la expresión que usó la Secretaría General del Movimiento de Regeneración Nacional, se filtró el documento y la información sobre cómo iría esta alianza entre el Partido Verde, el Partido del Trabajo y el Movimiento de Regeneración Nacional al Senado de la República. Y entre ellos venía, por supuesto, el caso de San Luis Potosí. Tuvo que salir Citlalic Hernández, la secretaria general de Morena, a aclarar esta situación y a decir que no era definitivo, que era un documento que se había presentado para cumplir con la normatividad electoral, pero que todavía no estaba 100% decidido y que en cualquier momento esta situación podía cambiar, que se había hecho más bien para cumplir, pero que no era efectivamente lo que iba a suceder. ¿Pero cómo queda entonces esta alianza rumbo al Senado de la República y particularmente en lo que toca para San Luis Potosí? ¿Qué es lo que va a pasar? Y también qué es lo que está sucediendo con la representación de Morena aquí en San Luis Potosí. Yo le agradezco mucho a Carlos Arriola, presidente del Consejo Estatal de Morena, que nos tomó la llamada. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Erika, Jonathan. Saludos a todos por allá, a todo tu auditorio. Gracias por el espacio. Carlos, acláranos. ¿En qué situación se encuentran? ¿En qué estatus está esta alianza con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo? Muchas gracias. Claro que sí. Mira, y creo que ya lo dijiste todo muy claramente, estudiaste el tema a perfección. Mira, tenemos una coalición a nivel nacional que se registró el fin de semana porque ya se cumplían los plazos fatales de la ley. Entonces, ya teníamos que registrar coalición y se registró este fin de semana, el domingo, como precandidata única a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Candidata única de la coalición, sigamos, precandidata única de la coalición, sigamos haciendo historia. Esta coalición, pues obviamente entre partidos nacionales, queda entre el Partido Verde, Partido del Trabajo y Morena. Ahorita todo mundo se quiere subir al tren de la 4T. Morena está de moda y todos los aliados, pues encantados de ir. Tú sabes que también se suma a Pedro Kumamoto con su Partido Futuro, el Partido Agamos, y varias expresiones políticas en todo el país que se suman a la Cuarta Transformación. De entre ello, se define también el convenio de coalición flexible. ¿Esto qué quiere decir? Que sí tenemos una alianza, pero tiene que ser estratégica. Lo que hemos platicado, vamos a ir seleccionando a los perfiles más competitivos por encuesta. En Morena no aceptamos imposiciones y las cosas las elige el pueblo. Y el mecanismo que Andrés Manuel López Obrador diseñó y vio que es el mejor para escuchar quiénes son los mejores candidatos, quién quiere el pueblo que los represente, es la encuesta. Y ese convenio de coalición va a poner a los perfiles que estén mejor posicionados en los estados. Ahí están participando varios compañeros. Tú sabes, acá en Morena los que han manifestado que se registraron el compañero Gavino Morales, la compañera Rita Osalia, son los que han salido a decir que ellos están participando en el proceso. No todos, ¿verdad? Hay también participantes del Partido Verde, hay también participantes del Partido del Trabajo que no se han manifestado. No sabemos todavía por qué no quieran salir a decirlo. Pero, pues es muy interesante. Al igual que en el proceso federal, tú recordarás que cuando la compañera Claudia Sheinbaum fue encuestada, también participó por el PT del camarada Noroña, por el Partido Verde, Manuel Velasco. Sí, claro. Porque en este movimiento, en este partido, todos podemos participar, pero el pueblo manda. Ahora, aclárame entonces esta situación. No importa lo que diga el documento, sino la aplicación y el resultado de la encuesta. ¿Va a decir quiénes van en la fórmula del Senado? Sí, 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 porque el siglado es un mero, es algo muy técnico, digamos. El siglado, la ley te dice, a ver, si vas a hacer una alianza, una coalición, tienes que cumplirme en tantos distritos, en tantos estados, tienen que ir juntos. No pueden ir separados, en esto sí. Y recuerda que tenemos como principal objetivo, además de que, no creo que nadie tenga duda, de que la compañera Claudia Sheinbaum, nuestra Coordinadora Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, vaya a ser la primer presidenta de la República Mexicana, en algún momento, sí, es cómo llegas. Porque ya tuvimos la experiencia de llegar y no tener la mayoría suficiente en las cámaras y tener que hacer acuerdos con otras fuerzas para poder tener la reforma judicial, la reforma energética, un montón de procesos legislativos que todavía nos faltan por procesar, tenemos que lograr la mayoría calificada en las dos cámaras. Y para eso, pues tanto Morena, como el Verde, como el PT, como los partidos aliados, tienen que tener diputados plurinominales y ganar en los distritos donde cada quien sea más competitivo. Entonces hay una mesa nacional donde están ellos analizando, a ver, aquí soy más competitivo, aquí soy menos competitivo, aquí tengo candidata muy competitiva. Y todavía tenemos que poner las acciones afirmativas. Tú sabes que para que los derechos humanos se respeten por los partidos políticos, tenemos que postular 50% hombres, 50% mujeres. También tenemos que postular compañeros y compañeras de la diversidad sexual, compañeros y compañeras migrantes. Y ahora, pues cada vez se suman más representaciones en Morena y pues vamos a hacer una encuesta por la cual el pueblo de San Luis Potosí nos diga cuáles son los perfiles que quieren que les representen en esta elección. En esta parte, Carlos, para el auditorio que nos escucha y para esta parte que desde ayer que se ha venido hablando se mencionaba que hay confusiones. Para el auditorio que te escuché, es decir, la lista para definir a los senadores de la coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia, van a hacer una lista como fue la definición del precandidato presidencial, es decir, los tres de Morena que estuvieron, no, los tres de Morena que estuvieron, el del PT que fue Gerardo Fernández Noroña y el del Verde que fue Manuel Velasco. ¿Así, juntos, en los de San Luis Potosí en una sola lista? Efectivamente. Fíjate que la gente debe saber, al Senado de la República se accede por dos días. O sea, el partido que saca más votos o la coalición que saca más votos entra con dos senadores, una fórmula de mujer, una fórmula de hombre. ¿Cuál va primero? Eso lo asignará el género al final ya teniendo todas las encuestas realizadas. Y también entra una representación de la segunda fuerza más votada, es decir, el partido que quede en segundo lugar puede también poner a un senador hombre o mujer, según el partido lo defina. Esto es algo que tiene que cuadrar a nivel nacional. Entonces, por ahí ayer hubo un poco de confusión, se estuvo circulando. Yo creo que con muy mala fe esto de decir que Morena le había entregado ya las senadurías al Verde y al PT, no es así. Se logró un convenio nacional y es muy técnico. Entonces, no queremos que la gente se confunda. Aquí en San Luis Potosí no está nada determinado. Las candidaturas se van a definir por lo que el pueblo mande a través de las encuestas. Estamos esperando y la convocatoria nos marca que por ahí de la primer quincena de enero, más o menos, vamos a tener claros ya quiénes se registraron. Van a ser públicos los registros que cumplieron con los requisitos, porque como tú sabes, para ser candidato o candidata a esta coalición tienes que tener los cursos de formación política, tienes que estar cerca de la gente. No es así nada más una imposición como la del PRIAN, ahí que se andan partiendo la cara por las candidaturas en la Ciudad de México. Son procesos complicados, son procesos fuertes, como lo vivimos, lo acabamos de vivir en la Ciudad de México, con la compañera Clara Brugada, con el compañero Omar García Harpuch. Todos ellos se sometieron al proceso de la encuesta y hasta que no hubo resultados, todavía hubo ajustes para cumplir con los procesos de género, con los procesos de garantía de los derechos humanos. Entonces, en Morena estamos bien conscientes que esto lo va a definir el pueblo y estamos cerrados con la Cuarta Transformación y con la compañera Claudia Schenck. ¿Y esto lo saben y lo aceptan el resto de los partidos que forman parte de esta alianza? Sí, ellos firmaron el convenio. Es decir, a nivel nacional, el convenio está firmado por las tres fuerzas políticas y los tres están sujetos a un proceso de encuesta. Incluso ellos han ganado algunas encuestas. Si recordarás, en Chiapas, por ejemplo, el compañero Eduardo Ramírez, que es el coordinador de defensa de la Cuarta Transformación, que ganó por la encuesta, era militante del Partido Verde, después se pasa a Morena, pero, digamos, es del mismo equipo del Partido Verde que juega en la coalición. Y así en todos los estados hay compañeros que están más cercanos al Partido Verde, más cercanos a Morena, y todos asumimos las reglas del juego. Lo raro es que no hayan salido todavía a decir quiénes están participando. Ayer escuché que proponían como precandidato a Gilberto Villafuerte. No sé mediante qué proceso, no sé si emitieron una convocatoria. Nadie sabe en qué proceso o cómo el Verde toma sus decisiones. Bueno, sí suponemos, pero no sabemos. Entonces, por ahí vi también que el camarada Leonel Cerrato está pidiéndoles que lo dejen participar. Es uno de los perfiles más competitivos y él ya fue candidato por el Partido Verde, ¿no? Vamos a esperar la respuesta porque en Morena y en la coalición las cosas se definen por encuesta. Ahora que Gavino Morales ha dicho que va para el Senado de la República, ¿quién le queda a Morena para la capital, además de Leonel? Pues yo creo que él es un muy buen candidato, un muy buen aspirante. Nos faltará alguna compañera que alce la mano. Todos pueden participar. Yo llamaría a toda la militancia de Morena a participar en las convocatorias. Están abiertas las listas para registrarse como diputados plurinominales, tanto locales como federales. Y el proceso para las alcaldías, para las diputaciones locales, de registro va a ser el día 4, 5 y 6 de diciembre. Entonces, toda la militancia, todo el obradorismo, a participar, a defender el movimiento, y a dejar en claro que en Morena manda el pueblo. Ninguna élite, ninguna cúpula partidista, ningún grupito va a poder imponerse en Morena. Nunca ha sido así. Nunca ha sido así. Y la escuela del humanismo mexicano de Andrés Manuel López Obrador es muy cara. El pueblo, mediante las encuestas, es el mejor método para seleccionar a los perfiles más competitivos. Además, gobernamos la mayor parte del territorio mexicano, Erika y Jonathan. Ustedes saben que este proceso, este método de selección, es el que nos ha llevado a ser la primera fuerza política en el país. Finalmente, Carlos, no te puedo dejar ir sin preguntarte, ¿qué pasó con el convenio de civilidad política que se había convocado en San Luis Potosí, al que acudieron la mayor parte de los partidos políticos? ¿Por qué, Morena, no? Sí, la verdad que se ve muy triste ahí todos los partidos políticos arrodillados. Nosotros no asistimos porque estábamos caminando con el pueblo. Nos avisaron un día antes, no se nos tomó en cuenta para la redacción del convenio. Pues no creemos que esas sean las formas por las que se tenga que operar este tema. Somos respetuosos de la buena voluntad de que haya civilidad política, pero llamamos a que la civilidad política se den los hechos, a que no se utilice a la Fiscalía, a que no se utilice a la SEGAIP, a que no se utilice al Congreso del Estado ni a las instituciones para perseguir a tus rivales políticos, ¿no? Que al final de cuentas estamos construyendo una coalición y pues nuestra civilidad política es en los hechos. Si tú sabes, nunca hemos tenido una declaración en contra o algo agresivo ni contra el gobierno del Estado ni contra los otros partidos, pero somos claros en lo que representamos y somos claros en que la política se hace con acuerdos, con respeto, entre iguales. No de, te voy a llamar y aquí te quiero en cinco minutos. Qué vergüenza, la verdad, que los dirigentes de la oposición estén así de entregados. Ver ahí a la presidenta del PAN, a la presidenta del PRI, que sus partidos están resquebrajando, tanto en lo local como en lo federal. Ah, pero eso sí, bien puestos para la foto, bien puestos para la foto. Pues bueno, ellos allá que sigan en sus acuerdos, en los palacios, en las oficinas. Nosotros estamos recorriendo el territorio con los comités de defensa de la Cuarta Transformación y vamos a ver qué elige el pueblo, qué le gusta más. Las reuniones de café, las reuniones en, pues qué te digo, en los palacios, las reuniones cupulares o caminar las calles. ¿Pero no había un bien mayor de por medio? Es decir, garantizar que no vaya a haber golpes bajos, que se mantenga la gobernabilidad en San Luis Potosí. Pues eso hay que garantizarlo en los hechos, no con papelitos, no con firmas, no con abrazos y fotos. Yo creo que eso no es la realidad y no podemos ser ciegos ante la realidad de San Luis Potosí, ante la realidad de las calles de San Luis Potosí y ante la realidad de lo que pasó en el evento anterior. Yo no sé por qué mejor no hay un llamado, por ejemplo, al Partido Verde, a mantener la calma, a tener civilidad política. Vimos los videos donde están agrediendo abiertamente con sillas a compañeros por lugares, cuando en realidad el clima es otro. Entonces somos respetuosos, pero no coincidimos. Y la verdad es que vamos a ver, vamos a ver, la coalición va, es lo más fuerte. Juntos hemos logrado la aprobación de los programas sociales del bienestar en las cámaras de diputados, los presupuestos, las reformas más importantes. Y yo creo que si tenemos en claro que lo más importante es que el proyecto de la Cuarta Transformación avance y que se profundice en nuestro programa de gobierno, no va a haber ninguna grilla, ningún conflicto, ningún tema aparte. Pero hay que ser congruentes. Pues ojalá y así sea. Te agradezco mucho, Carlos. Muchas gracias a ti, Erika. Jonathan, saludos a todo el obradorismo de San Luis Potosí, a participar, a meterse con todo y a defender a nuestro movimiento, que somos muchos. Gracias, Carlos. Carlos Arreola, presidente del Comité Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, platicando con nosotros.